Y antes de empezar con la conferencia, vamos a hablar sobre el Mapa Mundial del Teatro, que lo organiza este evento ellos y con arte. Agradecemos al iniciado Roberto Villarreal y a Gloria Chapa por poder crear este evento. ¿Qué es el Mapa Mundial del Teatro? Es una herramienta tecnológica teatral creada por Howron apenas el año pasado. Donde ustedes se meten, lo primero que ven es este mapa donde están los 67 eventos que suceden hoy de teatro en todo el mundo. Son personas que están ahorita inscritas en eso. Vemos que hay 3.916 personas, 4.446 organizaciones de teatro, 6.230 presentaciones, 206 festivales y 13.428 ubicaciones. ¿Qué hace este mapa? Nos conecta entre todos los que hacemos teatro en todo el mundo. Es un mapa y es un directorio teatral. Por ejemplo, ustedes inician sesión y ustedes rápidos, solo ponen su correo electrónico y una contraseña. Le ponen añadir, está la sesión, está la mía iniciada. Añadir persona, organizaciones y festivales. A la persona ustedes se crean, bienvenidos, ustedes se crean un perfil y pueden poner y juntar los eventos teatrales que ustedes tienen o tendrán a futuro. Y el propio mapa es una línea del tiempo. Por ejemplo, le ponemos añadir persona, organización, festival. Le damos clic. Supongamos que vamos a crear un perfil. Le ponemos individuo. Exacto. El nombre de perfil, Juana López. Eso ya les pone la gente que ya está. En el género, como es una comunidad abierta para todos, es si ustedes se consideran con otra identidad, como transgéneros, como femenino o masculino. Vamos a ponerle que somos transgénero. Pueden poner si se consideran que tienen una etnia, raza, identidad cultural, que no es obligatorio. ¿Cuál es el cargo de esta persona? Lo interesante del mapa mundial es que se abren las puertas a todos los creadores escénicos. Hay administradores, curadores, diseñadores de sonido, de utilería, gráfico, maestros, marketing, artistas, estudiantes, compositores, diseñadores de iluminación, de títeres, agentes, compositores, bailarines, hasta otros periodistas. Ponle que nosotros, Juana López, es agente, representante, curador, diseñadora y aparte periodista. Supongamos. Ahí está. Perfecto. Y ustedes les ponen los intereses como creadores escénicos. Nos gusta el Carvaret, el contemporáneo, la diáspora romaní, diáspora africana, experimental, lo internacional, el teatro musical. A lo que ustedes como creadores escénicos se dediquen. Juana López se dedica a lo político y a lo social y está interesada en derechos y seguridad del artista. Sobre perfil, ustedes ponen un breve semblanza curricular. Supongamos que ya pusimos chalala, chalala, chalala. Su email, su teléfono, porque pasan directamente a pertenecer al directorio. Alguna persona que le interese su perfil, los puede contactar directamente. El sitio web que tiene. Su teléfono, el agente. Le damos más para abajo. Su Facebook, su Twitter, su Instagram y enlaces adicionales. Aquí, por ejemplo, pueden poner enlaces a YouTube de sus obras. Su ubicación en el mapa. Le damos para abajo, le damos guardar. Y automáticamente ustedes forman parte de directorio. No lo vamos a poner guardar porque Juana López no existe. Lo quitamos. Es una herramienta muy sencilla y accesible para todos los creadores. ¿Qué hace esto? Si ustedes tienen una organización y quieren contactar con alguien que tenga sus mismos intereses de otro país, ya es posible con el mapa mundial del teatro. De igual manera, si ustedes quieren buscar, ponemos en el directorio. Directorio, ajá. Le picamos en el directorio. Esperemos a... Le piquen por ahí. Bueno. Esto hace posible que ustedes, ya que estén dentro del mapa, pueden buscar en el directorio. Por ejemplo, yo tengo una obra de títeres y quiero buscar un festival. Le pongo buscar festivales. Esa arribita, perfiles, presentaciones, festivales. Exacto. Pongo intereses títeres. Ajá. Intereses. Exacto. Arte vivo, baile. Hay de todos. Más abajito. Ahí también, en títeres. Por ejemplo, ponemos también arte de calle. Arte de calle es la segunda. Y automáticamente quitamos títeres. Ponemos solamente arte de calle. Arriba ustedes ponen el nombre del festival. Bajamos. Por ejemplo, ahorita no hay ninguno sobre arte de calle. Podemos poner el país Alemania. No vamos a país. Alemania. Quitamos arte de calle. Y automáticamente nos va a lanzar todos los... Alemania... Ajá, exacto. Y nos va a lanzar los festivales de teatro que están inscritos de Alemania. De México, por ejemplo, se encuentran algunos que no me he presentado. Yo soy la embajadora del mapa mundial de teatro aquí en México, para darlo a conocer. Algunos de los que yo he puesto es, por ejemplo, que se encuentran más de Nuevo León, de aquí radico. La Muestra Estatal de Teatro Baja California, aquí es el Festival Internacional de Cabaret, Festival de Teatro Independiente, el Congreso Estatal de Teatro, el Dama Fuez, el Encontro Nacional de los Amantes del Teatro, el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, Festival Nacional de Teatro Universitario, Festival Internacional de San Lucía y la Muestra Nacional de Teatro. Ustedes que se meten y tienen un monólogo, ya es posible acceder. Como creador escénico, es muy complicado de repente buscar festivales para donde poder ir a checar y buscar y meter tu obra. Y ahora ya es posible con esta herramienta tecnológica. Además, como How Run se basa en la comunidad, ellos tienen un link especial donde dice danos su opinión. Y ustedes pueden poner sus quejas o sus aciertos o los problemas que tienen o preguntas que ustedes quisieran acceder. El mapa mundial del teatro está en tres idiomas disponibles, que lo traduce directamente. Ustedes lo van a poner en español y el mapa lo traduce en inglés y en francés. Es alguno de los que tenía preguntas y dudas, que próximamente, ya en unos meses, va a estar en 16 idiomas el mapa mundial del teatro. ¿Alguno tiene una duda sobre cómo acceder a esta herramienta tecnológica? Si no, damos paso ya a la mesa de diálogo. Damos paso, muy bien. Voy a presentar a la moderadora del día de hoy, la doctora Elvira Popova, docente, teatróloga, investigadora del Teatro Contemporáneo Mexicano. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Muchas gracias a Mariela por esta iniciativa. Ha sido realmente muy constante en sus intereses en la organización. Desde luego a licenciado Roberto por refugiar este evento. Y voy a invitar a nuestros colegas que están invitados y aceptaron la invitación de Mariela y de esa plataforma, porque tenemos que tener presente que se organiza este evento bajo el patrocinio, no sería la palabra, pero bajo la invitación de Mapa Mundial de Teatro. Entonces, los colegas que se encuentran con mucha admiración hacia ellos, bienvenidos. Leti Parra, Tere Medellín, Orlando Tobar, David Colorado, Marco Polo, Fabián Rodríguez, por favor, bienvenidos aquí con nosotros. Mientras están tomando sus lugares, yo voy a permitirme dar algunas palabras de las semblanzas de nuestros colegas. Bien, también en nombre de Mariela López y de esta organización global, Mapa Mundial de Teatro, muchas gracias por aceptar esa invitación. Son colegas que todos conocemos, pero de todas maneras vamos a cuidar las formas. Como ya nos dimos cuenta, estamos en vivo y ojalá más colegas en el mundo nos puedan conocer y conocer el trabajo de ellos. Entonces, aquí está Leticia Parra, representando el grupo Percha Teatro. Es licenciada en Psicología, egresada del Instituto de Artes de la UANL, de la Escuela Superior de Música y Danza también. También ha sido creadora de apoyos del FONCA como grupo y es fundadora del Percha Teatro en el año 1984. Bienvenida, Leticia. También nos acompaña Tere Medellín, representando el espacio independiente Círculo de Tiza. También es reconocida actriz, maestra. Actualmente, Tere Medellín labora en el Departamento de Educación Cultural de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, pero desde los años 80 también ha incursionado en el teatro y es figura relevante del Teatro Regio Montano como actriz y como maestra también. Recientemente estrenada directora. Bienvenida, Tere. Nos acompaña Fabián Rodríguez. Ahora vamos por este lado. Es licenciado en Arte Teatral por la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene 10 años de experiencia como actor, como promotor y actualmente es director de foro Arcadia. Desde que abrió sus puertas en 2016. Fabián, bienvenido. De este lado también nos acompaña Marco Polo, actor, director y productor teatral. También es egresado del Sistema de Educación Artística de Monterrey y de la licenciatura en Comunicación por la UR, la Universidad Tregio Montana. Ha sido seleccionado su trabajo en el encuentro de monólogos, en el encuentro espetal de teatro. Sus espectáculos, tanto monólogos como espectáculos de comedia, están en diferentes escenarios de la ciudad. Bienvenido Marco Polo. Y de este lado está el admirable David Colorado, quien estudió licenciatura en Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también ha estudiado Arte Dramático y Producción Teatral. Dentro de sus últimas obras, como actor, como dramaturgo, director y productor, está la aclamada obra Chimpancé, una máquina biológica, con la cual no solo se han presentado aquí en Monterrey, pero también recién regresado de una gira por España y por Portugal. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña Orlando Tobar, representando Poco Teatro, fundado por él en 2010. Orlando, aparte de actor y director, lo conocemos también como escritor e ilustrador. Tiene también publicado libros, libro con sus, no quiero poner los cuentos, pero con sus escritos, también ilustrados por él mismo. Conocemos bien, Poco Teatro se dedica al teatro para toda la familia, con un especial enfoque teatro para niños, infantes y jóvenes. Bienvenido. También muchas gracias por haber aceptado esta invitación y apoyándonos en ese encuentro, en esa conferencia. La dinámica para poder ser precisos con el tiempo es la siguiente. Voy a pedir a cada uno de los asistentes que primero que nada en unos cinco minutos presente su trabajo, su pertenencia a un grupo o a un espacio independiente o un espacio institucional, dependiendo del caso. Desde esa perspectiva, cómo ha podido mantenerse vivo en el espacio profesional del teatro, porque creo que estaremos de acuerdo todos. Cuando hablamos y cuando queremos desarrollar ese tema de se puede vivir del teatro en Nuevo León, estamos hablando finalmente también de un tema como la profesionalización del arte teatral. Es un tema muy delicado, es un tema muy importante, es un tema que hemos estado discutiendo en diferentes ocasiones, de manera formal, de manera informal, pero la manera de poder vivir del arte teatral también tiene que ver con esa profesionalización del arte teatral. Aquí no quisiera comerme del tiempo haciendo revisiones históricas, pero nada más para acotar la idea. Hablamos de teatro profesional desde el momento cuando los actores empezaron a cobrar por su arte y no quiero regresar al Grecia Antigua, pero por qué no al siglo XVI con la Comedia del Arte, cuando en el teatro occidental empezamos a hablar precisamente de profesionalización del arte teatral porque las compañías de comediantes de arte empezaron a vivir solamente de esto. Ya no eran aquellos artesanos como la Edad Media, quienes tenían otro oficio como batiojas, por ejemplo, como López de Rueda, y aparte de eso escribían y actuaban, sino a partir del siglo XVI son los actores de la Comedia del Arte quienes introdujeron este concepto de teatro profesional. Pues en ese sentido queremos hablar con nuestros invitados, teatro profesional como teatro, como actividad que no remunerada, de la que uno puede vivir. Ese es el sentido también de reunirnos hoy, de platicar con ellos, con ustedes también, porque habrá al final una sesión de preguntas. Pero después de esa presentación que hicimos, les pido por favor que en unos cinco minutos nos ubiquen en las actividades, en el espacio, en el grupo del que provienen y la manera de cómo en ese momento están trabajando para poder vivir desde el teatro. Una, digamos, una primera rueda de comentarios en unos cinco o seis minutos. Tengo también una función no muy grata, pero así le pasa a los moderadores, de señalar los minutos. Pero tenemos una hora y media, a lo mucho, entonces para que todos puedan comentar. Empezamos por Fabián. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como ya comentó la maestra Elvira Popova, soy el director del Foro Arcadia, espacio que mucha gente afortunadamente ya tiene la fortuna de conocer y un espacio que tiene poco, que tiene dos años de vigencia, abriendo las puertas a productores y a directores, no son únicamente locales, sino únicamente profesionales, sino gente que también está experimentando el arte teatral como tal. Somos un espacio que brinda diferentes, ahora sí que espacios escénicos con diferente capacidad y que es importante, digo, al menos aquí en la ciudad, que se hayan abierto espacios que están a la facilidad de los productores, de los directores, para poder presentar su trabajo. Yo creo que pasamos hace tiempo por una racha en la que teníamos un trabajo escénico ya puesto y lo complicado era ver en dónde podíamos presentarlo, en dónde podíamos llevar a cabo y no únicamente presentarlo, sino hacer una temporada. Y yo como representante de este espacio creo que nos estamos convirtiendo en un espacio en el que no únicamente buscamos apoyar el arte teatral como tal o el arte escénico, sino aparte que la gente y que los que nos dedicamos a esto podamos realizar una temporada de teatro por supuesto con el objetivo de llegar a diferente público, a diferentes personas y yo creo que es de la manera, al igual que otros espacios que se abrieron en estas mismas fechas de hace aproximadamente dos años actualmente, ver la manera de abrir las puertas a los directores y de que esto pueda ir creciendo, al menos aquí en nuestra localidad. Bueno, vamos a seguir con Tere Medín, que nos presentaría el Círculo de Tiza. Bueno, pues el Círculo de Tiza es un espacio que tiene aproximadamente un año y medio. Iniciamos realmente porque desde hace, ¡uh! cerro de años, ¿no? Me oyeron, empecé en los 80, 79 por ahí. Empezamos a hacer teatro, anteriormente teníamos temporadas largas. Creo que los personajes, las puestas, el proyecto creativo podía crecer, podía desarrollarse, podía tomar un rumbo totalmente artístico, te podrías descubrir como directora, como actriz, como actor y realmente había una evolución en el trabajo. Posteriormente pasamos a una situación complicada desde el punto de vista económico del país en todos los sentidos. ¿Qué sucede? Que algunos espacios culturales de parte de gobiernos estatales, municipales, federales, pues dejan de existir debido a la falta de apoyos económicos, porque sabemos que la cultura es lo primero que sufre de cortes. Entonces, ahí decíamos, bueno, la intención en este estado está, está de que tengamos trabajo. La cuestión es, ¿qué sucede cuando solamente tienes dos o tres fines de semana? Tienes que correr, ¿verdad? Cuando tú estás presentándote esos tres fines de semana, ya estás ensayando otro proyecto. ¿Por qué? Porque no tienes otro lugar donde presentarse. ¿Por qué? Porque ensayaste tres meses para tres semanas. Entonces, esto es sumamente lamentable. Por esa necesidad nosotros creamos Círculo de Tiza. No, recientemente regresamos a esta sala, ¿verdad? Porque la extrañábamos, pero estamos muy conformes, muy a gusto con nuestro espacio. Ahorita la tirada nuestra es sí cuidar, sí cuidar lo que se presenta, porque tenemos una línea de trabajo muy específica. Sí, la verdad, no nos gusta presentar cualquier cosa en el sentido de que no tenga una propuesta, que no sea propia, que no sea solamente porque, ay, quiero hacer una obra, la voy a presentar, ah, pues voy a Tiza, hoy no traigo este trabajito, no, espera, o sea, cómo está ensayado, qué propuesta tienes, por qué la haces, por qué sucede. Estamos convencidos en ese sentido y en ese sentido lo manejamos. A lo mejor parece presuntoso lo que ustedes quieran, pero bueno, realmente siempre nos ha preocupado mucho a nosotros hacer arte por una necesidad. Obviamente hemos sobrevivido de esto, sí lo hemos hecho, eran otras condiciones, tuvimos otros empleos también de teatro. Ahorita lo costeamos con teatro laboral, que paga muy, muy bien, y en ese sentido estamos tratando de sostener. Yo doy cursos en Círculo de Tiza, ya no puedo actuar tanto, ¿verdad?, por alguna situación física, pero pues puedo dar clases muy bien, y son muy buenas, se las recomiendo. Y estamos como apostándole mucho a los jóvenes a propuestas nuevas, distintas, frescas, que nos hagan sentir a nosotros no tan viejos, ¿no?, y al mismo tiempo aprender qué es lo que están haciendo ustedes y lo que hacíamos nosotros. Entonces, en esa medida, si ustedes quieren asistir a Tiza, estamos disponibles, tenemos todavía algunos meses del próximo año, y que si van, sea un proyecto que les apasione un montón, que digan, yo vengo aquí porque realmente esto quiero hacer. A lo mejor no vamos a sacar un montón de dinero, pero pues tendremos que dar clases en otro lado, no tendremos que andar picando piedra por aquí y por allá, porque es la realidad nuestra. Pues muchas gracias. Gracias, Tere. Bueno, entonces, hasta este momento, de ese lado, representantes de dos espacios independientes. Ahora, vamos a pasar a los representantes, bueno, un representante de los grupos, como por ejemplo, Leti Parra, de Percha Teatro. Buenas noches. Mi nombre es Leticia Parra. Hola, yo soy cofundadora del grupo Percha Teatro. Percha Teatro nace en los ochentas, en un momento muy particular del país, donde había todo una efervescencia por que creáramos todos o muchos de los que hacíamos teatro en ese momento, grupos de teatro independientes. Es bastante relativo el hecho de ser un grupo de teatro independiente, pero así nacimos, en espacios que en ese momento había, como el CAAC, que era un espacio de teatro que dirigía el maestro Gerardo Valdés, surgimos de un, venimos o veníamos los dos que fundamos Percha Teatro de un grupo de mimos que tuvo mucha trascendencia a nivel nacional, que se llamaba Mimus Teatro, y iniciamos siendo un grupo de mimos, por eso es que el grupo se llama así, tiene ese nombre. Después, por supuesto que fuimos evolucionando, pero nos quisimos quedar con el nombre porque ya habían pasado muchos años y se va haciendo un poco de tradición y recuento y ya no quisimos cambiar el nombre, aunque ahora lo que hagamos no sea un teatro físico o ya no hagamos el mimo, pues de alguna manera somos el recuento de lo que hemos hecho estos más de 30 años. Iniciamos nuestro trabajo muy preocupados y muy ocupados por lo que acontecía y de alguna manera lo que a mí me parece que le puede dar nombre a lo que hicimos en un principio es que era un teatro de carácter muy popular, es decir, que retomaba lo que hacíamos nosotros en el trabajo comunitario, en esas épocas trabajábamos en el Centro de Integración Juvenil haciendo sociodrama y muchas de las piezas que surgieron, o la mayoría, eran creaciones propias y las tomábamos de lo que pasaba y de lo que veíamos en el trabajo comunitario. Por decir, una pieza muy representativa de los inicios de la percha se llamaba Retrato de Familia, que era la historia de una mujer que se llamaba Doña Chona porque siempre estaba panchona y que tenía un marido que casualmente se llamaba Don Caguamas porque llegaba borracho, ella trabajaba lavando ropa ajena, la golpeaba, le pedía el dinero de su trabajo y tenían un hijo que se llamaba, que le decían pulmón porque inhalaba, inhalaba cemento, ¿verdad? Resistos 5000. Esas eran las cosas que nosotros veíamos en nuestro trabajo en el Centro de Integración Juvenil de prevención a la drogadicción y era lo que se permeaba en el trabajo de nuestras creaciones. A la par, pues como éramos mimos, el trabajo fue siempre muy de carácter juglaresco, es decir, que se presentaba en las calles. Nunca hemos dicho que hacemos un teatro de calle porque tiene sus propias reglas, pero siempre la percha tuvo como, ha tenido siempre esa particularidad de que se puede presentar en el teatro, pero también se puede presentar en cualquier espacio alterno. Por supuesto que fuimos evolucionando y las cosas van transformándose y cambiándose. Digamos que el siguiente paso que dimos, cuando ande como en los cuatro minutos, me dice, transformándonos. Después del trabajo de mimos, estuvimos muchos años también muy cerca del trabajo del clown y digamos que estas dos cosas, aunque somos y no somos, pues nos siguen acompañando, ¿verdad? También en el trabajo del clown descubrimos que había que crear nuestras propias piezas, pero bueno, después de unos años ya teníamos la necesidad de acudir a los autores. La primera vez que empezamos a trabajar con autores fue de la mano de un autor regiomontano, que es Gabriel Contreras, y muchos de los trabajos los hicimos incluso pidiéndoselos. Por ejemplo, la primer puesta en escena, que se llamaba Agua Muerte, pues tenía que ver con la inundación más importante, a pesar de que ya pasó el Gilberto y el Alex, pero la más terrible que ha sufrido Nuevo León fue en 1909, porque se llevó el 60% de la población, que era mucho, ¿verdad? Otro trabajo que hicimos con él se llamó Niño y Bandido, que era la fusión de dos personajes que no convivían en el tiempo, pero con los que queríamos trabajar, que era el Niño Fidencio, que es un curandero que hizo historia en el norte del país, o bueno, pues en todo el país, porque vinieron hasta presidentes a consultarlo, y Agapito Treviño Caballo Blanco. Después hicimos con él también Caballo de la Noche, luego vinieron ya otros textos o otros trabajos que ya no tenían que ver necesariamente con Gabriel, como proyectos donde hicimos nuestra propia dermaturgia, o la hicieron Gerardo Dávila y Jorge Vargas, que fue el primer proyecto de teatro escolar en el estado, que no está en los análisis de la historia, porque pasó una cosa muy peculiar, que el primer proyecto de teatro escolar no lo produjo el INBA, lo produjo el INSS en Nuevo León. Entonces, por eso no está en la documentación, pero se llamó El patio de monipodio, que fue un trabajo que nos permitió pues llegar muy lejos en eventos como Mercartes, que estuvo en la Ciudad de México, con programadores de todo el país y de algunos otros países. Creo que ya ando llegando a los cuatro minutos, ¿verdad? Me extendí mucho en la historia, ¿verdad? Pero bueno, luego le seguimos. Muy bien, bueno, ahora pasamos para cuidar también la diversidad. Marco Polo, ¿tú te presentarías como actor y productor independiente o cómo quisieras presentarte para el público? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Estamos muy serios, ¿no? Yo no tengo espacio ni grupo, entonces, por eso ya me tocó a mí. Yo me presentaría exactamente como un actor, productor, generador de su propio trabajo. Yo creo que fue la dinámica con la que empecé a trabajar mucho tiempo y eso me ha servido para agarrar experiencia. La pregunta que estamos aquí tratando, como la hiciste al principio, de se puede vivir del teatro, es cómo se quiere vivir del teatro, o sea, cómo debemos de manejar nuestras estrategias para el público y entre nosotros. me da gusto estar con gente que nos dedicamos a lo mismo, pero cada uno está haciendo una labor demasiado diferente, ¿no? Y así hay miles de personas que trabajan en esto. Bueno, no miles, hay cientos, ¿no? No creo que sea muchísima gente la que trabaje en teatro aquí en Monterrey. Ojalá este número fuera creciendo para que no se vea en nuestro trabajo. Definitivamente es un punto en el que nosotros, yo veo mucho y tengo mucho la perspectiva del público como cualquier tipo de negocio, ¿no? De intercambio. Cuando nosotros adquirimos un producto es porque tenemos confianza en ese producto, tanto en el súper, tanto en un restaurante a donde vayamos, tenemos la confianza de que es una marca, de que es algo que va a satisfacer lo que estamos buscando. Yo lo interpreto así, con la gente que está empezando a ver nuestro trabajo, generar una confianza de que ellos se sientan a gusto con el trabajo que están viendo e irlos guiando por diferentes emociones o diferentes perspectivas de lo que es el teatro que a ellos les puede gustar y que, a final de cuentas, el público es quien otorga los recursos para que el actor, el productor, el director, el escenógrafo, el virtualista, el maquillista, trabaje y viva y siga viviendo. Que es el dinero, a final de cuentas, ¿no? Que es a través de lo que vivimos todos y generamos y buscamos nuestros propios recursos personales, ¿no? Lo noto muy, muy, muy de esa manera y creo que es algo como prioridad que pongo yo al momento de trabajar, ¿no? De tratar de generar una confianza en el público para que después ese mismo público siga creciendo y sigue identificando tu propia marca y se acerque a ti a buscar el producto que tú ofreces, las emociones que tú ofreces, la experiencia que damos nosotros como teatristas hacia el público y es lo que reditúa, ¿no? A final de cuentas para seguir creciendo en esta autoproducción, ¿no? Que ya a final de cuentas la bola de nieve se va haciendo más grande y las producciones ya de pronto empiezan a hacer alianzas, empiezas a aliar con gente que está buscando ese mismo objetivo, ¿no? De crecer y de subsistir de esa manera y es como, lo repito, una bola de nieve va creciendo y es el punto del trabajo, ¿no? La tenacidad de seguir ahí. Gracias por ahora. De este lado también está otro colega quien también es, pues, actor, productor, dramaturgo también, independiente. Es muy quisquillosa esa definición de independiente. por eso muchas veces me gustaría si podemos evitarla o ampliar la explicación porque nadie es independiente. De algo dependemos. Pero estamos en lo justo que cuando hablamos de independiente, es decir, colegas que no dependen de una institución formal. A eso nos referiremos en este momento. Entonces, David, conocido como Remo, por favor, ¿cuál es tu experiencia como actor, como productor, como también dramaturgo que sirve solamente de sus propios recursos escénicos para para ello? Así como en esa primera contestada de la pregunta. Sí, bueno, yo creo que en principio es que cuando terminé de estudiar teatro, nadie me invitaba como actor y yo sabía que era muy bueno. Entonces, entonces, pensé que la única opción de tener un buen actor en escena es dirigiéndome a mí mismo. y la otra y la otra es que no encontraba los textos que a mí me gustaban y como no los encontraba decidí que tenía que escribirlos. Y entonces, es ahí que pienso más que en términos actor, director, productor, etcétera, más bien pienso el teatro como un campo de posibilidades y un campo de acción. O sea, hay cosas que es posible hacer, hay cosas que son probables de realizar y en ese campo hay también un campo de acción que es lo que voy a ejecutar para conseguir lo que quiero realizar. y comparto con Marco Polo la cuestión acerca de los productos. Bueno, yo tengo una visión muy artística y muy social acerca del teatro, pero pienso que efectivamente lo que entregamos son productos y también pienso que el teatro es incuantificable, o sea, es invaluable el costo de mi trabajo artístico, es invaluable, pero si por poner una cifra, digamos, 100 pesos, 200 pesos, si el público va a pagar 100, 200 pesos, pues tiene que valer la pena esos 100, 200 pesos que va a pagar o 50 pesos, o si recibió un, lo contrató alguien y resulta gratis, tiene que tener un nivel de calidad lo suficientemente bueno que lo sustente, por ética y por estética y en cuanto a mi trabajo específicamente en este campo de posibilidades, ese campo de acción, lo que yo siempre desarrollé sobre todo a partir del 2006 que es la primera obra que actúo que hacemos una temporada en Portugal y que teníamos que tender hacia algo internacional en la semana el trabajo que estoy haciendo trata de armar como una especie de un campo de acción en Madrid, en Buenos Aires, en Lisboa, que son las ciudades donde generalmente he podido trabajar más y en ese sentido de manera muy entre entre de mochilero y de con o sin lecas o con o sin apoyos institucionales o gubernamentales pues he tratado como que de armar esa ruta de trabajo con la esperanza bueno de ir un poco más muy bien gracias por ahora y ahora Orlando por favor en esos cinco minutos poco teatro y su enfoque si este poco teatro creo que la 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 primera regla que nosotros tenemos como como creadores es este que funcione para nosotros nosotros bueno voy a hablar de mi mismo este yo pienso que el arte todo arte es muy noble en el sentido de que todo lo que tú le entregues al arte te lo va a regresar es decir si tú quieres en el arte encontrar un espacio de relajamiento de hobby pasarla bien te va a entregar momentos muy padres pero si tú te quieres dedicar si tú si tu objetivo es tener una vida sustentada a raíz de tu arte tienes que entregarte al ciento por ciento y eso es la parte difícil ¿no? ¿cuánto uno va a entregar para para lograr vivir decorosamente del del teatro en este caso? nosotros tenemos tenemos siete años haciendo teatro mejor dicho siete años como poco teatro en estos siete años tenemos un aproximado 23 producciones distintas eso nos da un más o menos de tres o cuatro producciones al año yo creo que es importante mantenerse hablando como ya lo comentaban mis compañeros como un como un producto creo que es importante estar actualizando ese producto estamos compitiendo contra contra monstruos del entretenimiento como es el cine como es el Netflix como es fútbol o la misma televisión si nosotros este no nos no nos ponemos al nivel nos va a comer por completo estos estos otros medios ¿no? y va a ser muy cada vez más difícil mantenernos las las producciones por ejemplo de Netflix de cine en el año tú ves miles de producciones en en y parece que que están brotando así nada más de repente ya la película 8 de transformes en qué momento si nadie la vio entonces pero pero resulta que también aplica para nosotros también aplica para nosotros crear nuevas producciones aprender de nuestras viejas producciones actualizarnos actualizarnos al ritmo de 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 estos nuevos tiempos por ejemplo los niños ya no tienen el ritmo que teníamos nosotros cuando éramos niños este y eso viéndolo desde la perspectiva del teatro familiar tenemos que también actualizarnos y decir cuando no 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 puedo hacer teatro para niños donde el niño soy yo tengo que hacer teatro para niños donde los niños son los chavitos de ahorita de cinco años que tienen un montón de recursos disponibles recursos recursos que yo no tenía entonces tenemos que ofrecer algo para lo que en su momento no estamos preparados ya ni hablar de de una escuela de teatro para niños o de un taller de creadores escénicos para niños dirigidos para teatro familiar creo que es importante profesionalizarse y ser muy inteligentes ser muy inteligentes en el sentido de que sea un trabajo artísticamente que te llene artísticamente pero también un trabajo que sea vendible y hay que ser muy claros que sea vendible es un producto y hay que venderlo entonces esa es la parte donde a nosotros los artistas nos cuesta pensar que oye pero es que mi arte y es que yo como es posible se trata de vender esto se trata de generar se trata de de seguir creando y solamente si tu producto es es este es comprado por así decirlo puede generar para que sigas produciendo ¿no? entonces sin embargo no es necesario que que el vender tu producto signifique traicionada a tu artista y ahí está la cosa truculenta en donde se tienen que nivelar ambas 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 formas ambas perspectivas para que el producto pueda venderse lo suficiente ¿no? muchas gracias Orlando bueno esa fue la primera ronda de comentarios ahora recordamos que el tema que nos une en esa charla en esa conferencia es se puede vivir del teatro en Monterrey y que lo relacionamos desde el inicio con la cuestión de la profesionalización a la que está apuntando nuestro teatro de Geomontano ahora como nos dimos cuenta tenemos o se buscó y se logró gracias a las invitaciones de Mariela también un equilibrio entre tenemos dos representantes de dos espacios independientes dos representantes de grupos ya con tradición en el trabajo en Monterrey y dos representantes de artistas independientes ojalá no suene muy pasada esa definición ahora con mayor precisión vamos a preguntarlo ya como representantes de este mini gremio por ejemplo los representantes de de los espacios independientes el círculo de Tiza y el foro Arcadia ¿qué significa vivir del teatro para un espacio independiente? porque creo que para todos quedó claro hoy no nos reunimos a platicar de estéticas de de cómo nos gusta o no nos gusta el teatro sino nos reunimos a platicar precisamente de del sentido práctico y todos coincidimos el sentido práctico el sentido como lo que estudié o lo que practiqué desde hace muchos años me puede dar de comer y también bueno no solo comer satisfacer mis necesidades que vive en el siglo 21 y eso es de lo más natural así como viven representantes de otras profesiones en ese sentido en los últimos diez años ha entrado en el mundo de teatro términos conceptos categorías como no solamente becas pero mercadotecnia estrategias carpetas incubadoras de empresas mini empresas y esa es la práctica la verdad de la práctica teatral también nuestra región montana cómo aprender y hacer así que nuestro trabajo nos satisfaga no solamente en términos profesionales estéticos de nuestro desarrollo profesional eso está creo que claro pero también cómo nuestro trabajo nos permita vivir no trabajar vendiendo vinos de nueve a tres de la tarde y después de eso dedicarse a si nos quedan fuerzas a ensayar a dar funciones obviamente con todo el respeto a los colegas que tienen otros trabajos pero por eso la idea de reunir esos colegas es cómo qué significa para Círculo de Tiza y para Foro Arcadia vivir del teatro bueno pues nosotros tuvimos la fortuna David Gómez que es el que aporta más económicamente Círculo de Tiza fue maestro de la universidad apuntó a jubilarse sociólogo fue maestro aquí el compañero Remo y este yo también ya jubilada dando clases en el Instituto Mexicano del Seguro Social que eran unas plazas maravillosas que se han ido eliminando que antes había a nivel estatal diez plazas para maestros de teatro de danza de contemporáneo se han ido eliminando estas plazas conforme nos hemos ido jubilando nosotros esto nos permitió crear primero Círculo de Tiza como una necesidad de regresar lo que lo que se nos había dado que sabemos que las condiciones que están actualmente los jóvenes pues no son posibles porque si un trabajo común no es seguro perdón por la palabra común o sea un trabajo cotidiano ya no digamos artístico no es seguro un artístico menos ¿verdad? estamos hablando de palabras mayores posteriormente lo que decidimos dijimos ¿cómo vamos a sostener el Círculo de Tiza? el dinero se nos va a acabar ¿qué vamos a hacer? tendríamos que resistir dos años porque nosotros también nos constituimos como una asociación civil que se llama PECA promoción educación cultura y arte fuimos a a darnos de alta como hace nos tocó una anécdota maravillosa porque una mujer una juez que estaba por ahí le habíamos dado una función a su hijo una vez que fue a vernos hacer teatro infantil que no tenía dinero no la pidió gratis fuimos a la piñata se la dimos gratis estuvimos a la piñata cuando vamos a hacer la AC ella era la de la notaría y no la dio gratis o sea sí o sea el teatro da el teatro da muchachos entonces como vamos a cumplir los dos años tenemos un montón de proyectos en donde ya podemos sacar este el otro documento soy malísima para eso se llama no me acuerdo pero este documento ya lo vamos a tener y vamos a acceder estamos ahorita en contacto con grupos también con asociaciones civiles que son de género yo estoy con con género David está con otras instancias de migración y otras cosas entonces vamos a acceder a proyectos a nivel internacional porque es donde hay mucho más dinero que es lo que nos va a permitir subsistir para seguir haciendo teatro entonces aprendimos nosotros desde muy jóvenes que teníamos que hacer cambalaches y queríamos seguir haciendo el tipo de teatro las cosas como nos gustan las cosas no se dan siempre como quieres todo cuesta trabajo pero si hay mucha pasión se te van los años y no sientes que trabajaste duro sabes creo que que la clave es esa como dicen los compañeros obviamente si es un producto que se tiene que vender y que se tiene que vender muy bien y que por lo mismo tiene que tener una excelente calidad o sea no porque el teatro se venda digo yo trabajé con Renan Moreno tres años hice 1170 funciones de Acala Gordita que fueron un montón gané mucho dinero con él la verdad que si fue mucho o sea fue una temporada que nos fue súper bien estoy bien contenta de haber trabajado aprendí mucho con él este y ahí están todavía o sea creo que que el teatro pues es para todos y para todos hay no y nosotros este en este sentido surgió la necesidad de crear este estilo y todo porque admiramos mucho este a Boris Schoeman y David Holguín fuimos al DF platicamos con ellos y dijimos ya sabemos Círculo de Tiza hacia dónde va a ir orientado queremos que sea algo así no este actualmente estamos propugnando por crear públicos también sé que va fuera de pero no tanto porque los jóvenes también jóvenes pero chiquititos me estoy refiriendo a jóvenes de 16 de 17 que empiezan a incursionar en el teatro estamos haciendo dos veces al año un programa que se llama Bachille Teatro en donde participan todas las muchas prepas las que quieran participar privadas y públicas este y de esa manera hemos generado bastante público los chicos que se presentan en el espacio posteriormente van a nuestro espacio los papás de los chicos van al espacio y en ese sentido nos ha permitido generar nuestro público es un teatro pequeño tenemos 50 sillas es cámara negra es pues sí acogedores es padre acabamos de hacer algunas arreglitos por ahí que nos dejaron bien brujos para Navidad pero bien contentos entonces creo que esa es la manera y estrategia que estamos buscando para que Circulo Etiza no dure dos años sino que a partir de dos años crezca una pregunta Tere y también será válida para Fabián producen sus propias hacen sus propias producciones y o también rentan o invitan o otros grupos que albergan refugian trabajos de otros grupos si nosotros como Circulo Etiza pues somos solamente David y yo invitamos actores tenemos el grupo nos hemos cambiado el nombre como cuatro o cinco veces empezamos un poquito por la percha por ahí un poquito después pero si tratamos de hacer dos producciones al año que son las que estamos haciendo ahorita una cada semestre que esa es la meta como Circulo Etiza y nosotros invitamos también a grupos a que se presenten en el espacio o sea el porcentaje que se cobra es el 30% no rentamos el espacio para otras cosas salvo que sea una cuestión de otra asociación civil que para eso sí la prestamos bastante porque es a donde queremos incursionar también porque el teatro se conectó un montón con esas cosas que estamos encontrando ahora para ensayos regularmente no lo prestamos porque sabemos que somos bien desordenados ¿verdad? vamos adentro y dejamos un montón de basura ¿verdad? entonces ahí sí nos da pena pero no lo hacemos ¿verdad? pero si traen algún proyecto les digo o algo quieren ustedes ir a platicar a Circulo nosotros estamos abiertos esperemos que esto funcione muy bien ¿qué más maestra? pues que funcione bien y que hacemos changuitos y estamos poniendo un chorro empeño y mucho trabajo para que estos proyectos como hace se lleven a cabo y haya círculo para rato bien Fabián vivir del teatro como director de Foro Arcadia y también la siguiente pregunta como la hicimos a la maestra Tere ¿cuáles son las condiciones las reglas para que un grupo o un artista pueda acceder a los espacios de Foro Arcadia? ok pues bueno vivir del teatro para para mí la respuesta es sí sí se puede vivir del teatro siempre y cuando tengamos muy en claro la cuestión de los objetivos que de manera personal tenemos en cuanto al Foro Arcadia somos un espacio totalmente privado que no contamos con ningún tipo de apoyo por medio de gobierno del estado etcétera y que Luis Cantú siendo el dueño y el director general del foro hay una experiencia al principio cuando empezamos hace un poquito más de dos años antes de que abriera el foro empezó a producir una obra por primera vez sin tener ningún conocimiento de teatro únicamente dinero entonces surge la necesidad y dice estamos ensayando y dice bueno ¿en qué momento y cuándo voy a pagar los ensayos que ya llevan dos meses ensayando? no, nunca porque en los ensayos no, hasta que se presenta la obra cosa que a él le sacó mucho de onda y se me hace algo muy profesional de parte de ustedes el hecho de que están brindando tiempo por más de dos meses en ensayos y que no no perciban absolutamente nada por eso veía en otras personas en los actores incluso en los directores que tenían otro trabajo otro trabajo el cual les estaba dejando para poder hacer esto como hobby ¿sí? desafortunadamente y de manera personal a mí no me gusta que los que nos dedicamos a esto lo veamos de manera de hobby sino de manera ya profesional yo hago teatro no por un hobby porque me gusta y porque tengo el tiempo libre y ahora sí me dedico hacer teatro sino porque es lo que estudié es lo que me gusta y es de lo que quiero vivir y no únicamente actuar sino a todo lo que engloba el teatro en general que es dirigir que es actuar que es dar clases que es maquillaje vestuario hacer escenografías producciones etcétera y para el foro es muy importante eso gente que tiene una visión muy en clara de qué es lo que quiere de manera profesional en cuanto a la otra pregunta que me hacía el foro hace sus propias producciones también actualmente tenemos en lo que va del 2017 hemos realizado alrededor de 5 o 6 producciones pero abre también sus puertas a espacios y a grupos independientes valga otra vez por la palabra independiente pero abre sus puertas a este tipo de grupos porque estamos abiertos a todo tipo de teatro a todo tipo de género no enfocarnos únicamente a hacer comedia a hacer este teatro experimental sino a que el público que al fin y al cabo es a quien va dirigido el teatro y es el que va a pagar y es el que va a hacer que las personas que nos dedicamos al teatro podamos vivir del teatro como tal pagando un boleto les gusta y les agrada el producto que les estamos mostrando si nos enfocamos únicamente a un mismo rubro por poner un ejemplo hacer puro melodrama o hacer pura comedia pues obviamente la gente va a querer ver otro tipo de cosas que es lo que sucede cuando vas al cine ves diferentes géneros y la gente va a elegir es la idea del foro que haya diferentes oportunidades para el espectador de poder elegir y estar abiertos y como repito somos un espacio totalmente privado pues obviamente estamos abiertos también a presentaciones finales de escuelas presentaciones que la gente vaya y trae el espacio por un solo día para algo pero siempre dándole el respeto que la producción se requiere de que si ya ese día esté ocupado por la producción que se presenta aún así la producción sea escasa del público que está llevando pues solamente darle el respeto que la producción se merece y no decir sabes que te voy a hacer a un lado porque voy a meter a este tantito y después te regreso creo que buscamos que las mismas producciones y que la misma gente busquemos la manera de llevar gente que nos movamos y que sepamos que cada producción somos eso es un grupo de personas que no vamos a estar cruzados de brazos esperando que venga la gente a vernos sino que tenemos que movernos para que la gente se acerque y mostrar como lo que comentan un producto de calidad y un producto que al fin y al cabo a la gente le va a gustar y eso va a hacer que regresen a ver a los otros compañeros de la otra obra que regresen a ver de nuevo la producción que el mismo director ya hizo pero ahora es otra diferente los mismos actores o los mismos montajes que están a lo largo de toda la semana en el foro puesto que somos un espacio que estamos abiertos toda la semana completa con diferentes propuestas y eso hace que la gente regrese y es al fin y al cabo el objetivo que queremos y yo creo que en general cada uno de los grupos que tenemos cada uno de los actores que somos queremos que la gente vaya porque son los que van a pagar un boleto y los que van a hacer que esto haga que los que nos dedicamos al teatro podamos vivir de ello gracias Leti en los años de Perche Teatro ¿qué significó y qué significa ahora vivir del teatro? bueno pues en todos estos más de 30 años realmente yo no he tenido ningún otro trabajo que no sea o los ingresos vienen digamos que el 80% 70% de las funciones que vendemos lo que nos da muchas posibilidades es que las funciones se pueden presentar en cualquier lado claro que también hacemos muchas cosas alternas como crear guiones como hacer animaciones como hacer trabajos también para empresas incluso para los días del niño pero nuestros principales clientes son las escuelas los colegios los museos las ferias de libro cierto tipo de exposición y bueno pues eso no significa que nosotros no hayamos hecho todo este tiempo también teatro de sala pero muy gracias a los apoyos del Estado y eso no ha significado una gran entrada económica realmente todos estos años nosotros hemos vivido de todas las puestas en escena que son no sé digamos que en promedio tres a veces pueden ser dos a veces pueden ser cuatro al año ¿verdad? pero eso es lo que le permite al grupo vivir en lo personal por ejemplo yo nunca he estado empleada como maestra en ningún lado o sea ningún trabajo formal me he dedicado completamente a dar funciones a dirigir a producir un poco también con el vestuario pero sobre todo la producción en general de las puestas en escena gracias Marco Polo para un artista independiente vivir del teatro en tu primera respuesta algo nos acercaste a esa realidad pero ¿qué significa en términos más precisos? para un artista independiente vivir del teatro vivir del teatro es poder dedicarle 24-7 o sea poder tener la oportunidad de estar todo el tiempo pensando en cómo crecer cómo crear cómo seguir generando tu propio trabajo yo lo interpreto así y así me ha funcionado hasta cierto punto creo que es importante siempre tener muy en claro cuáles son tus propios límites cuáles son tus propias satisfacciones por ejemplo hay veces que por necesidad necesitas realizar otro tipo de actividades que no van de la mano con lo que tú estás haciendo por ejemplo si yo quiero ser actor y me invitan a participar en un cortometraje a lo mejor a mí no me gusta salir en un cortometraje al final de cuentas esa actuación pero no es lo que me llena pero van a pagar entonces voy y me empiezo a inclinar más hacia lo que me está dejando que hacia lo que me gusta creo que significa mucho para cada uno ponerse la camiseta de su propia meta de su propio objetivo y decir ok eso es lo que me gusta y me vaya bien o me vaya mal me va a generar una satisfacción primero personal y ya el resto de de la recompensa de lo que de lo que sigue es consecuencia de tu propio trabajo ahorita lo que decía Leti me llama la atención como ella dice que trabaja a veces muchas veces en funciones vendidas privadas a mí me interesaría saber si la satisfacción que tú tienes como actriz es la misma de hacer esas funciones privadas hacia un público que ya está cautivo que ya está seguro a cuando haces teatro de sala por ejemplo la que la gente te pueda ir a ver yo Marco Polo te he visto en algunos trabajos pero muy pocos si me explico me gustaría verte más porque admiro tu trabajo pero ¿cómo le hago si tú estás trabajando en otra cosa y digo ¿dónde veo a Leti? no está en cartelera pero tú estás haciendo teatro ¿sí me explico? y estás viviendo de eso sí perdón es que es un fenómeno bien interesante yo con tantos años veo cómo se han ido modificando las cosas para mí por ejemplo de estos dos años para acá Nuevo León Monterrey está viviendo una transformación el hecho de que estén aquí dos representantes de espacios nuevos para mí significa muchísimo porque realmente por ejemplo en Percha Teatro el número de puestas en escena que hacemos especialmente para sala definitivamente ha decrecido ¿por qué? porque aunque me dé un poco de pena tengo que decirlo o sea llegó un momento que nos cansamos un poco de hacer puestas en escena para sala para 10 funciones para 12 funciones para 15 funciones realmente era desgastante y no es que haya no es que no haya el interés por por hacer le llamo teatro de sala a un tipo de teatro que requiere un tipo de concentración distinto que requiere la magia del teatro ahorita por ejemplo estamos con un apoyo de puestas en escena acabamos de pasar nuestro primer fin de semana van a ser 12 funciones y realmente estamos felices viviendo la magia de la iluminación de este espacio de la sala experimental porque pues son las condiciones ideales para ver teatro definitivamente que la gente esté sentada cómodamente que tenga un buen declive para que la cabeza del de adelante no le tape que la iluminación pueda subrayar lo que la historia está contando eso es maravilloso claro que para los que estamos acostumbrados a presentarnos también en una escuela lo atesoramos creo que doblemente ¿verdad? cuando estamos en un teatro con todas las condiciones bueno y a lo que me refería es que que ahora las cosas son distintas realmente nosotros como habíamos abandonado un poco el teatro de sala y ahora definitivamente aplaudimos todas estas iniciativas realmente lo digo de corazón o sea larga vida a los espacios como se llamen independientes o no independientes privados porque eso nos va a dar la posibilidad realmente de generar un público que pague ¿verdad? porque no es lo mismo una temporada de dos fines de semana a saber que si una apuesta en escena está funcionando pueda durar cuatro meses ¿por qué no? o el tiempo que el público lo pague el tiempo que el público quiera verlo ¿verdad? David Colorado ¿cómo un eso un artista independiente ¿cómo lo haces? ¿cómo ese tiempo que has desarrollado profesionalmente ¿cómo lo haces? pues ha habido como distintos distintas etapas en realidad y hay que saber hacer muchas cosas o sea desde ser mimo sanquero acróbata contar cuentos decir mentiras este vender o sea de todo hay que hay que saber hacer de todo yo durante mucho tiempo pensé que iba a dedicarme a hacer eventos de circo y de pantomima y de acrobacia pero luego me decanté me decanté de ese mundo y empecé hice la primera obra que yo dirigí en la primera obra que yo actué perdón este que hicimos una temporada en Lisboa y luego regresé este y bueno pues en realidad no sé tengo idea este haces muchas cosas bueno haciendo haciendo dices muchas cosas no limitándote solo a a actuar o solo a dirigir o sea estar frente a la máquina de escribir no o sea definitivamente no pero además del teatro pues hay que hacer otras cosas como bueno que están relacionadas como es bueno si dar clases este vender funciones yo no hago mucho teatro infantil pero a veces lo hago este hacer castings de repente hay de repente surgen buenos proyectos y hacer un buen casting es fundamental para para entrar en en esos buenos proyectos que de repente surgen y bueno pues también están los los estímulos que no nada más hay estímulos de gobierno sino que también hay estímulos privados o internacionales o sea es un poco hacer de todo no contesté pero es que no no bien eso eso da pie a preguntar por ejemplo a Orlando y pasamos también a otro a otro círculo de preguntas bueno en poco teatro tomando pie a lo que decía en poco teatro hay distinción de funciones o todos hacen todo o como como le hacen para vender las funciones para contabilizar y es decir todos hacen de todo o cada uno tiene su función o como conjugan y es la pregunta a la que todos van a contestar como conjugan precisamente las funciones artísticas por nombrarle de alguna manera y las funciones de producción de de venta de contaduría etcétera si voy a irme un poquito hacia atrás pero mi intención es llegar a contestar la pregunta yo comencé a hacer teatro en la prepa en la prepa yo no sabía nada de teatro yo no muy pocas veces había visto teatro y sin embargo por situaciones de de organización del del taller de teatro de la prepa termino yo como el maestro por así decirlo del taller de teatro de la prepa yo no sabía teatro yo no tenía ni idea y pocas veces había ido al teatro tenía unos cuantos libros y era como ah pues vamos a hacer esto y entonces pues ya finalmente y lo más importante de ahí es que yo me enamoré de este de este trabajo donde nos tocó hacer de todo y aprenderlo así a la puede decirse por las malas pero en realidad fue por las buenas este hacer iluminación hacer vestuario hacer escenografías y muy importante para nosotros bueno al menos para mí a tener un público que busca tu trabajo ya sea para salirse de clases pero 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 era pero un era un público en el que tú estás detrás del escritorio estás diciendo ay este chiste va a pegar y entonces ya estás pensando en tu público ya estás pensando en quién va a consumir tu trabajo y eso empieza a generar la la experiencia ¿no? en pensar ah bueno a lo mejor si movemos esto empezamos a hacer nuestros dramas medio chafas tipo Rosa de Guadalupe y así pero realmente para los chavos adolescentes de la prepa les funcionaba bien chido y era como órale qué chido les gusta la gente ¿no? entonces finalmente salgo de la prepa y muy importante para mi historia es conocer a otras personas que vivían del teatro ahí fue la diferencia entre seguir en esto o no conocí a Julio Muro y la pipiolera Julio Muro en paz descanse los conocí por ahí de 2003 4 no sé y fue ahí donde yo dije oye si hay gente que vive del teatro es es toda una cosa así como como una leyenda no te vas a morir de hambre no no te metas pero oye de verdad hay gente que vive de esto hay gente que hace producciones en su casa y después te llama por teléfono quiero quiero tu obra que hiciste ahí en tu casa te voy a pagar dinero y es como funciona y creo que es muy importante y es importante tiene que ver con la mesa del día de hoy encontrarnos con gente que vive de esto y poder decir oye pues a lo mejor por aquí va la cosa empezar a trabajar finalmente termino con 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 pipiolera trabajo otro rato con con casa de los títeres y después de ese tiempo ya completamente libre digo va ahora si viene mi el mío no mi grupo y era 2010 comienzo por hacer una obra en ese momento la onda del bicentenario y esas cosas y dije no pues voy a hacer una obra que hable acerca de la revolución mexicana no hombre esto se va a vender como pan caliente cosa que no pasó y esa fue mi primera obra Anif de la Rep la revolución chiquita finalmente no funcionó no comercialmente no funcionó tuve algunas funciones pero bueno ahí fue y finales de 2010 hago una cosa locochoncísima que era una una pastorela pero nada más era un solo actor que era yo y yo hacía a los diablos a los pastores y a los ángeles y era y era una cosa y además de todo en mimo o sea cero palabras y entonces era una cosa bien extraña en ese ya ahorita veo a mi yo de 2010 y le digo ay pobrecito pero bueno pero y luego ya dije bueno necesito hacer algo y lo pensé de esta manera necesito hacer algo que se venda necesito hacer algo que yo pueda ganar dinero que me haga ganar dinero o voy a terminar trabajando en otra cosa así definitivo yo estaba en mi casa desempleado sin nadie que invirtiera absolutamente un peso en mí no tenía casa propia no tenía coche y entonces dije bueno voy a hacer una obra que hable de algo que le interese a los chavos y a los chavos específicamente porque yo había tenido experiencia trabajando en teatro infantil entonces dije bueno el cumpleaños del cumpleaños que puedo hacer pues una obra que sea de de este de superhéroes entonces sale el niño tornado contra los pasteles mutantes ya tiene 170 representaciones un poquillo más y pero en ese momento yo no sabía hasta dónde iba a llegar a esta obra terminé mi primer función y ya y la gente que se me acercó fue oye y cuándo sacas la siguiente parte de la obra órale bueno pero muy apenas estoy sacando una y ya quieren la otra pero también tiene que ver con lo que hablaba hace un momento acerca de los ritmos en que se produce ahora actualmente o sea apenas está saliendo la primera parte y ya está Marvel anunciándote que va a sacar como 20 partes más entonces llegué a tener esta nueva esta producción de niño tornado finalmente apuesto para 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 entrar a proyectos puestos en escena sí puestos en escena me lo dan con alitas pa volar ahí empiezo a crear un equipo de trabajo gracias a que conozco a David Baez a Mariana Cruz y a Roberto Espinoza Leti me presentó a David Baez y entonces este y entonces este conforme pasa pasa el tiempo la experiencia y todo esto y sin quererlo sin definirlo como de esta manera poco a poco empezamos a hacer que nosotros cuatro por así decirlo empezáramos a jugar con los con la dinámica en el grupo y eso creo que también es muy importante Roberto está a punto de dirigir una obra nueva David ya ha dirigido en un par de ocasiones yo he estado únicamente como dramaturgo o únicamente como productor o únicamente como actor entonces al estar jugando con estos con estas posiciones por así llamarlo nos da quiero pensarlo cierta frescura evita que nos ciclemos y que podamos proponer un poco más creo que eso es parte de la tarea ahora no es nada fácil no es nada fácil encontrarte con un compañero al que tú le puedes decir ten mi obra diríjela llegar a ese nivel de confianza es una cosa bastante complicada y es una cosa de mucho tiempo y de establecer esa relación y que la otra persona llegue a decirte va entiendo hacia dónde va foco teatro con este texto es una cosa muy difícil y que creo que se tiene que buscar a la hora de proponer proyectos establecer relaciones de trabajo que funcionen Elvira discúlpame por favor no nada más una disculpa de hecho en el haber de vivir de esto tengo un evento vendido ahorita entonces me tengo que retirar si se puede vivir de esto pero hay que correr de todas partes entonces muchas gracias gracias por la invitación fue un gusto haber compartido con ustedes esta charla y pues más tiempo para ustedes para hablar entonces con permiso muchísimas gracias por todo un gusto de verdad con permiso hasta luego con permiso gracias a propósito de lo que un poco de lo que preguntaba Elvira de lo que decía David de que hay que hacer de todo decía David hay dos cosas extrañas que he hecho en mi vida y que mi trabajo de actriz me lo ha permitido una de hotliner y pagaban muy bien y otra para un investigador privado y también me pagaron muy bien pero bueno cómo se venden las obras de teatro preguntaba coincido mucho con lo que decía Marco Polo que se acaba de ir un poco con lo que decía Orlando el trabajo bien hecho se vende solo al final de una obra si a la gente le gusta te pregunta cuánto cuesta yo la quiero llevar también a mi escuela o al lugar donde estoy creo que lo más importante es hacerlo con rigor con pasión con mucho oficio y eso automáticamente hace que el trabajo se venda ahora por ejemplo pues todo mundo promociona y cree que las redes sociales es lo que permite todo y realmente no hay mejor carta de presentación que el trabajo esté bien hecho pues ahorita que estás diciendo eso Leti tenemos una nota curiosa nosotros en tres ocasiones digo no acostumbramos a rentar el espacio ¿verdad? pero en tres ocasiones tres personas se han acercado que quieren ahí festejar su cumpleaños y compran las funciones completas nos han comprado tres veces funciones porque quieren invitar a la gente a ver teatro pagan las entradas y llevan a la gente a que vea la obra no nos ha pasado con sedientos y con kiwi entonces es una experiencia maravillosa y que festejen ahí viendo teatro ni no lo esperábamos de pronto surgió y tres personas lo han hecho ojalá y que sigan festejándose ahí entonces entramos en otro en otro tema mariela nos va a estar mancando en el tiempo los canales de de no tanto de los canales de venta en los últimos qué será cinco años a lo mucho en nuestros en nuestra práctica teatral empieza a disombrarse a la figura del productor todavía se está apuntando hacia realmente una figura profesional de productor que todavía tiene funciones aparte de producir también dedicarse a la difusión a la promoción a la venta es un poco en ese sentido la pregunta anterior y esta cómo eso en los grupos y en los espacios donde estamos acostumbrados a hacer de todo pero cuáles han sido sus experiencias en ese sentido de hay un canal hay una experiencia exitosa que ustedes pueden compartir con los con los colegas y aquí con el público de cómo hacer bien para que venda nuestro nuestro obra así que esté bien hecha eso eso ya ya quedó claro pero hay en el mundo de la mercadotecnia de de la competencia hay cuestiones hay experiencias que pudieran compartir cómo le hacen hay una figura realmente del productor que se dedica a eso o se especializan ustedes en ese sentido de los canales de producción los canales de venta de nuestros trabajos bueno perdón yo creo que es muy muy importante eso porque obviamente el teatro es para un público entonces si no llegamos al público pues de nada sirve todo el ensayo que tuvimos y todo el tiempo que le dedicamos a esto como comentas de un tiempo para acá la cuestión de de la tecnología ha ido revolucionando mucho y nosotros en los dos años que tiene el foro ahorita empezamos claro tratando de dar flyers tratando de pegar volantes tratando de de en prensa en el periódico y sinceramente nada tiene el mismo enfoque que las redes sociales en nuestro caso las redes sociales es lo único que nos está funcionando y es lo que económicamente cuesta menos meterle dinero a una red social para que llegue porque afortunadamente la red social llega ahorita a cualquier persona de los que están aquí sentados de los que estamos ahorita aquí y tenemos la fortuna de verlo en este momento desde un video hasta una fotografía cosa que en el periódico la gente a lo mejor está enfocado más a adultos mayores que compran un periódico algunos digo si hay jóvenes obviamente que toman un periódico para leerlo pero ha sido menos porque porque desde que apareció la cuestión de las redes sociales incluso la misma televisión ha ido en 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 declive exactamente porque ya anunciarte con un comercial en la televisión que sale aparte carísimo ya no llega a cualquier parte cosa que si te anuncias en una red social con un con un video pagas y le metes le metes cierta cantidad de dinero y llega a muchas personas lo comparten se hace viral dependiendo si tienes suerte o no tienes suerte y y al menos en la gente que trabajamos en la producción también de ahí cada día meter la red social a cada una de las publicaciones de las obras de los videos que subimos es de la única manera en la que hemos visto que la gente ha respondido tratando de gancharlos con alguna promoción para que compartan la imagen y llegue a más personas y si dentro de esa misma imagen que compartió la otra persona alguien la ve en la publicación de ella se hace más más grande este círculo y definitivamente la manera en la que a nosotros nos ha funcionado el llegar si no estamos en un en una manera de satisfacción de decir ah ya con eso estamos muy bien no obviamente tenemos que hacer que ya que tenemos a la gente ahí y se presentó en el teatro definitivamente presentar un producto de calidad va a ser que regresen de nuevo a ver otra cosa pero entendemos que no a todos les funciona en las redes sociales ¿dónde estás Mayra? ah ¿dónde estás? ah bueno yo quiero comentar nuestro caso más complejo más complicado y de mayor dificultad con chimpancé nosotros armamos una coproducción este entre entre varios estados gente que de aquí de Nuevo León gente de Jalapa gente de del DF con la intención de no un producto sino como una especie de sociedad de productores por así decirlo en el que yo también este aparte de dramaturgo y co-director también soy uno de los de los productores ¿no? y y de quien diseñó digamos esta estrategia de de producción que lo que queríamos era que tuviera un un impacto nacional desde desde su estreno o sea nosotros no nos íbamos a arriesgar queríamos que queríamos que era una obra para festivales para para venta de festivales pero no nos íbamos a arriesgar a que los festivales nos eligieran o no sino que íbamos a armar ya una estrategia nacional este y esto digamos que le crea un cierto respaldo a la obra y y la venta de boletos en en México sale muy buena bien todo muy bien hasta ahí lo difícil realmente es en España que en España nosotros no vamos a participar con un festival sino que nosotros eh programamos una temporada de 12 funciones eh en Madrid donde este pues a nadie en Madrid realmente a nadie le importa quiénes somos este es una realidad eh entonces el teatro con el que trabajamos nosotros nos si bien nos ofreció un un plan de medios en el que había este redes sociales eh impresos panorámicos realmente lo que nos dimos cuenta que funcionó fue el contacto directo con el público que como dice la gente que estudia comunicación y esas cosas volanteo estratégico o sea darle boleto volante a la gente eso fue lo que más nos funcionó siempre el contacto directo aquí eh nos queda ya muy poco tiempo pero una cuestión eh me parece importante en en eso de vivir del teatro en Nuevo León son los apoyos que eh los grupos los artistas pueden o no recibir de las instituciones eh cuál ha sido su experiencia qué tan relevante es para vivir del trabajo los apoyos institucionales bueno en el caso de no es que se pueda aspirar vivir de ellos pero es un empujón maravilloso o sea te relaja para producir eh te permite tomarte el tiempo para producir con calma y definitivamente entre más tiempo le dedicas una pieza una pieza una puesta en escena el resultado se ve en escena ¿verdad? yo creo que en nuestro caso por ejemplo un ejemplo es el trabajo que estamos presentando ahora o sea a lo mejor el gasto no se ve pero nos permite darnos el tiempo y hacer el espacio para dedicarle mucho tiempo decir que no a unas funciones y que a final de cuentas el resultado sea mejor entonces son importantísimos son grandes empujones sí bueno en nuestro caso nosotros en Círculo de Tis hemos contado con dos apoyos de financiarte el primer apoyo que nos dieron de financiarte fue para adecuación de espacio y el segundo apoyo que nos sacaron de dar recién fue para continuidad de festival que fue para la tercera edición de bachiller teatro que nos permitió bueno pagarle a los grupos participantes ¿verdad? para que utilizaran el dinero pues ya sea para traerlo de escenografía ¿verdad? etcétera y nos permitió traer grupos de doctor Arroyo de Miri Noriega de Linares de prepas que estuvieron compartiendo con los chavos de prepas de aquí entonces pues bien agradecidos porque realmente los apoyos están ahí o sea son impuestos trabajamos le damos bien duro y creo que todos tenemos y debemos acceder a ellos o sea que el estado bueno patrocine la cultura pues que más para eso les pagan también ¿verdad? hay quienes hacen una labor excelente hay quienes no pero nosotros estamos súper contentos con esos apoyos que nos han dado porque sí nos permitieron respirar y además nos permitieron como que seguir con más ganas ¿no? que si te cansas dices bueno hay un financiarte órale pues bien padre que fue la experiencia con los grupos de allá del sur del estado con los chavos y pues los apoyos siempre son bienvenidos por todos nosotros una de las cosas más importantes que también tiene que ver con esta cuestión de los apoyos es la experiencia que te ofrecen escénicamente ¿no? más allá de la cuestión del dinero y que tengas la posibilidad de comprar un vestuario más bonito por ejemplo el hecho de tener una temporada o para nosotros en el caso de teatro escolar itinerante y que produce 50 funciones de un solo proyecto es madurar el proyecto es establecer conexión con el público es ajustar ritmos ajustar detalles hacia el público y eso te ofrece una experiencia inigualable o sea exactamente con con el dinero no se llena la experiencia la experiencia te la da el estar frente al público el decir esto funciona esto hay que quitarlo esto hay que moverlo y eso produce que después puedas sentarte ante un nuevo texto y decir ah mira creo que ahora le voy a dar por acá eso es muy muy importante es invaluable en ese sentido siempre bueno se agradece pero también se está atento a los apoyos como ustedes dicen no para vivir de ello sino para acumular las experiencias de crecimiento de un espectáculo creo que nos nos marcan que el tiempo se nos está acabando por eso pero tenemos tiempo para preguntas sobre lo que estuvimos comentando con los colegas estamos ahora abiertos en 10 minutos 10 minutos tenemos para preguntas para nuestros colegas sobre ese tema y los sub temas que estuvimos platicando si voy a ser muy muy telegráfico porque si me parece muy importante cada una de las armar su compañía con trabajadores empleados Es decir, cuidado con decir que quien vive del teatro completamente y gana dinero es un profesional, porque la mayoría de los pintores de Televisa viven de un teatro, y si uno ve, salvo excepciones, todos aquí, o sea, aquí el problema central es lo que comentaba Leticia y Tere, es la apuesta por la calidad, y bueno, algunos de ustedes también, es decir, la calidad, porque el público igual, como decía aquel clásico de Televisa, al público jodido le damos lo que quiera o lo que pueda, o digamos, hay niveles, y bueno, hay que reconocer aquí en Monterrey, que hay solamente dos compañías que viven en el teatro, que pueden discutir su estética, que es la nena Delgado y Renan Moreno. Renan Moreno hace días subió por ahí, necesito una chamba, un trabajo, porque ya no me está dando para esto, y él tiene, da clases, no sé en cuántas, en la universidad, de los grupos, lo cual es un síntoma de que algo grave está pasando, y que va a pasar, es decir, el panorama económico, el panorama del presupuesto en las culturas del próximo año, si ya está, ya con arte de hace años, creo que el 30% tiene ahora de presupuesto, es decir, estamos ante una situación muy complicada, global, además, el tema de la exposición esta de no sé quién, hay una crisis global donde la cultura es lo primero que se le va a pegar, y al teatro también. Y, perdón, traigo la gran parte. Es decir, en la profesionalización, yo creo que la gente debería de vivir del teatro, y apostar, y radicalizar, pero si no puedes, y te comprometes, y tienes otro trabajo, y te comprometes, y lo haces, mejor que cualquier profesional que vive del teatro, bienvenida sea su opción. Y termino con esto, todo teatro se gesta en una cultura, analicemos la cultura del teatro en Monterrey. ¿Cuántas escuelas de teatro hay? ¿De dónde hemos salido? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la apuesta en estos cambios, que no solamente son de tecnología, sino de contenidos, del mundo en que estamos viviendo, para que el público conecte y diga, no me satisfacen Netflix, no me satisfacen ya las películas de acción, y quiero ir a ver al teatro, porque esto me está dejando, y habla de lo que yo estoy viviendo como público. Es una apuesta por los contenidos y las formas. Y ahí hay una propuesta estética, y bueno, pues, perdónenme, pero es mi trabajo, y yo sí estoy ahora dedicado completamente al teatro. Lo conozco tanto como Leti, como Tere, 50 años, yo puedo decir el teatro en Monterrey, el proceso hasta ahora, ¿no? Es decir, los maestros, ahí están los maestros, ahí está Nailavsky, ahí está Grotowski, ahí está Brecht, ahí está. Esas fueron apuestas mayores en su momento, y hay que hacer apuestas mayores en nuestro momento, ojalá, viviendo del teatro tiempo completo, pero no ver el dinero primero y luego la propuesta estética, sino al revés. La propuesta estética y el dinero en un equilibrio que hay que buscarlo, porque es muy difícil. Tres años y medio en teatrón, y no me voy a echar crema a los tacos, pero creo que en esta etapa, abrimos ahí un camino después de que en los 60, 70, había muchas salas pequeñas que se destruyeron y no dijimos nada como teatreros. Esto es parte de la cultura teatral de una sociedad, la crítica. ¿Funcionan bien las escuelas de teatro? Es posible que existan dos escuelas de teatro en la universidad, y esto yo lo he escrito y lo he dicho, y la crítica, ¿dónde está? El periodismo cultural, todo lo que se hace es una maravilla. La autocrítica y la crítica creo que son parte de una sociedad, de una cultura teatral. Así como criticamos a los políticos, pues vamos a hacer la crítica también. Y una crítica sana, una crítica de diálogo, una crítica creativa, no se trata del canibalismo este que hemos vivido tantos años, sino al revés, dialogar en lo que hacemos. Ahí me da mucho gusto porque estuvimos en Arcadia, ahí estuvimos después de Teatron, ahí empezamos nueve, diez meses ensayando con nuestros propios recursos, y de ahí fuimos al aula magna de la universidad y en once facultades de la Universidad de Nuevo León. Desde el trabajo, es cierto, problemático, independiente, pero independiente en el sentido de qué? Que no aceptamos que nos impongan ningún funcionario. Yo jamás aceptaría que alguien me dijera, va en tu reparto, fulanito, fulanito. Pero tampoco la dictadura del mercado. Que les gusta la comedia, sí, pero hay Molière también, hay Aristófanes, y la investigación, la experimentación, bienvenidas. Siempre se ha hecho, yo creo que estamos ante una apuesta de meternos a la experimentación, a la investigación. Nosotros llamamos teatro laboratorio, pero ahí estamos viendo a Stanislavski, Meyer, Holbrecht, lo que podemos, porque es una apuesta, y una apuesta a fondo, porque los tiempos que vienen no están para propuestas like, porque nos va a comer la economía, las instituciones, y no sé cuánto más. Celebro la mesa y las posiciones de ustedes, compañeros, y bueno, es una aportación que yo quería decir, con una larga experiencia, y sí, ustedes verán, en la dramaturgia, en la teoría, en la enseñanza, en los cursos, desde el 82, yo estoy en esto, en San Luis, en Tamaulipas, dando cursos, hace 20 que ya dije, voy a poner una obra de teatro, y entonces para acá. Entonces, respeto mucho a los compañeros, aunque yo difiera de estéticas, pero creo que es conveniente apostar por el arte, y también por la economía, y también por la producción, y por la mercadotecnia, pero sin perder de vista que el público nos está demandando, cuestiones radicales, porque la realidad está muy radical, y vienen broncas económicas, y ya las veremos dentro de un poco, es un análisis que yo hago, y quién va a resistir, quién va a persistir, quienes tengan una propuesta, y una convicción de lo que están haciendo, sea de tiempo completo, de medio tiempo, de un cuarto de tiempo, pero con pasión, y con inteligencia, y con conocimiento del teatro. Perdón, perdón, es verdad. Muchas gracias por tu aportación, aquí nada más complementando lo que usted comentaba, maestro, de quienes realmente viven profesionalmente, yo creo que la justicia nos exige comentar también, mencionar el nombre del maestro Hernán Galindo, con su espacio Casa Musa, que también, Baúl Teatro, claro, también recibieron invitación por parte de los organizadores, en este momento no pudieron atenderla, pero es justo también incluir sus nombres en este panorama de los espacios y de los grupos. Vamos por otras presentaciones, preguntas, comentarios, experiencias. Adelante. Soy estudiante de danza contemporánea, y también tenemos estas mismas preguntas de si podemos vivir de esto, y me llama mucho la atención, o bueno, quisiera saber si ustedes han tenido vínculos con otras disciplinas como la danza o no sé, y de qué manera han tenido significativamente un buen resultado de eso, o si no lo han tenido nunca, esa sería como la prueba. Fíjate que yo me formé en la danza contemporánea, y la abandoné por supuesto, me encantaría trabajar con un grupo, me llama mucho la atención la posibilidad de hacer dramaturgia para la danza, y sin palabras, por supuesto, ¿verdad?, pero se me... ¿sí, pero entonces? Me siento como con muchas propuestas para la danza, porque me parece que los espacios también deben de acoger la danza, y que yo creo que hay que hacer también danza, por decirlo de alguna manera, de pequeña forma. Nosotros hace algunos años trabajamos muy en conjunto con Israel y Maraujo, estamos trabajando algunos que serían seis años más o menos, y todavía nos asesoran en cuanto a rollos corporales de nuestros actores, a pesar de los años, ¿verdad? Si han pasado nos seguimos reencontrando de vez en cuando, y siempre para pedir asesoría, creo que en una ocasión nuestro grupo se llamó Colectivo Contracción, porque era una contracción constante, eran dibujantes, caricaturistas, había músicos, había tres periodistas, feministas que en ese tiempo eran así como extraños en la ciudad, ¿verdad?, eran vistas de manera extraña, con Mishraim, y sí fue como algo muy convulso, ¿sabes? Dio buenos resultados, hicimos cosas padres, hicimos cosas de calle, estaba viendo unas fotos donde estamos ahí en el Museo Leti, y te acuerdas que andamos en esa retroexcavadora, no sé qué, por ese tiempo, pero creo que es difícil lo conjuntarnos, solamente con la danza sí, ya cuando se juntan más disciplinas, creo que sí se complica mucho la cosa, ¿sabes? Al menos a nosotros no nos dio un resultado como que muy satisfactorio. Pero aquí debiste en otras experiencias, en ese sentido, ¿no es disciplinario? Sí, yo, mi enfoque siempre fue hacia la interdisciplina, vaya, finalmente, siempre terminó haciendo obras de teatro totalmente teatrales, pero, pero bueno, yo también he estudiado un tiempo con Israín Araujo, artes marciales mixtas también, y he estado muy cercano con el mundo de la danza, porque, bueno, además de que mi pareja es bailarina, muy buena, por cierto, y este, yo creo que es la mejor, y este, y en mi equipo, en mi equipo de trabajo, este, en Chimpancé, pues, Iván Ontiveros, que es el protagonista de la obra, es, él es bailarín, entonces, este, con, con, con Iván Ontiveros también he trabajado, y he aprendido mucho de él, del mundo de la danza, para el teatro, y me ha tocado mucho ver, el mundo de la danza, que tiene, también, un montón de, de retos, de dificultades, pero lo que yo sí he visto, en cuanto a la gente de, de danza, que está teniendo resultados, este, interesantes, y positivos, en el sentido profesional, es que, disciplina férrea, igual que en el teatro, pero, una disciplina más, más, más constante, y, mucha intención, por, la evolución del lenguaje, o sea, el entendimiento de la danza como lenguaje, y no solo como, como técnica, es lo que, lo que yo he visto, en el departamento, es por eso. ¿Alguna otra, la profesión? ¿Alguna otra, ¿Alguna otra, la profesión? la profesión? Hola, pues, yo no me dedico al teatro, pero, estudié artes, entonces, yo sé que, muchas cosas de esto, de la generación de empleos, en el arte, es a través de la autogestión, ¿no? y la autogestión, a fin de cuentas, pues, tienes que tener mucho colmillo, y, también con lo que dijo este Orlando, esto de, no le puedes dar tu obra a cualquier persona, ¿no? O sea, que la dirija, o que participe, no tienes que conocerla, pero, entonces, ¿cómo podemos hacer, que el campo laboral, sea mucho más abierto, o que tengan un poco más oportunidades, para la gente que vaya iniciando, ¿no? Mira, yo creo que, que lo primero es, pues, es siempre, eh, hacer el experimento, ¿no? Este, uno como, ya, ahora sí, como productor, dar oportunidad, a crear nuevos espacios, para los jóvenes, este, eh, yo por mi parte, tengo, tengo otro proyecto personal, que lo estoy moviendo, como, como de manera distinta, en donde le doy cabida, a jóvenes, incluso, que no, no estudiaron teatro, pero que tienen el interés, de hacer teatro, y por otra parte, él, es, también como en todas las artes, para hacer arte, hay que hacerla, no, no, antes de aprenderla, a hacer, hay que hacerla, entonces, este, lo mismo, pienso que, que, hay que hacer, teatro, con lo que tengas, y ya como puedas, ¿no? Al menos en nuestra, en nuestra, en nuestra perspectiva de teatro, eh, es importante hacerlo, y después empezar a crear, ¿no? Empezar, si tú haces danza, tienes que ponerle play a la música, y empezar, o, no necesariamente play, pero lo mejor empezar en seis, siete, pero necesitas empezar, es muy importante, darte tú el trabajo, creer en ti, y empezar a hacerlo, para que, otros más, ya sea que te jalen, para su proyecto, o, que se unan a tu proyecto, es muy importante empezar. Para que, coincido, para que se concreten un hecho real, emprender cualquier empresa, aunque no sea de carácter cultural, o creativo, es una moneda al aire, y es lanzarte al vacío, pero a mí me llama la atención, que este año, me parece muy particular, y lo quería señalar, porque como se está grabando, eh, creo que Monterrey vivió, dos eventos que para mí, no sabía que existían, lo primero, que fue la primera edición del Norte Creativo, que se llamó algo así como, Festival de Emprendimiento Cultural y Artístico, yo realmente, celebro estas iniciativas, esta de hoy, del mapa mundial, lo del Norte Creativo, porque, eh, nosotros hemos hecho las cosas, de manera muy intuitiva, pero, sentarse y reflexionar, creo que vale mucho la pena, porque, hay, hay maneras y hay caminos, otra cosa que quería subrayar, a propósito de lo que tú decías, es esta nueva convocatoria, que hay, o no sé cuánto tiempo tenga, yo me acabo de enterar, porque me tocó ser jurado, sumamente interesante, de, preincubadoras, de la preincubadora, de empresas de carácter cultural y artístico, interesantísimo, yo, la verdad, me tocó estar junto con una persona, que trabaja para la secretaria, y me dio una cátedra, de la diferencia, entre ser una empresa, y ser una C, estaba realmente impactada, me encantaría, aún con los treinta y tantos años, que tenemos como Percha Teatro, entrar a un proyecto, donde los, no sé, la incubadora es antes de nacer, ¿verdad? Pero me encantaría como, poder darle una estructura de empresa, que realmente no tenemos, lo hacemos todo, muy intuitivamente, ¿verdad? Pero bueno, te invito a, a ver este tipo de cosas, que realmente a mí me sorprende, y aplaudo que estén pasando en la ciudad. Bueno, voy a resumir, porque tenía un super speech, pero bueno, este, sobre todo, con Fabián, o Tere, que pudieran responder esto, ¿qué hay sobre las figuras, de la gestión, o la producción? Creo que esto de la producción, ahorita nos acercábamos un poco, este, que a mí me parece que son súper importantes, pero que creo que están como, muy descuidadas estas áreas, y bueno, también no sé, a lo mejor que Remo, David pudiera, compartirnos algo de esto, de la producción, en algún momento tomé, por ejemplo, un taller de hacer carpetas, ¿no? ¿Qué hay con esta cosa, como más institucional, o sea, como esto, nadie nos enseña, o sea, de pronto es como, ay, pues ahí está la beca, y este, quién se, o, ¿cómo se hacen este tipo de propuestas, no? este, por ejemplo, David, ¿no? ¿de dónde, o sea, a partir de tu experiencia, fue que fuiste creando este tipo de estrategias, por ejemplo, para las carpetas, o cómo se llega ahí? Disculpen que interrumpa, pero yo no es que tenga trabajo, sino que van a cerrar el estacionamiento, y mi camioneta está ahí, pues ya van a ser las nueve, este, este, nos quedamos, muy bien, ahora sí. Bueno, para mí algo que fue decisivo, fue, este, yo trabajé dos años, en el Centro de las Artes, como, como guía, y entonces, parte de mi, de mi chamba, era, estar, tomando la asistencia, de todos los cursos de producción, y todos los cursos de gestión, y todos los cursos de, de ese tipo, este, también me daba capacitación, esta María Cristina González, que no sé si lo ubican, ella me daba, nos daba capacitación, en el tema de, redacción de cursos y talleres, y entonces, en realidad, este, para el, a mí, digamos, y cómo fui encontrando, la manera de gestionar proyectos, en realidad, tuvo mucho que ver, con, este, con, no sé, 100, 150, cursos de producción cinematográfica, que, que, tenía que tomar, por estar ahí presente, y, finalmente, lo que entendí yo, en el tema de, de la, de la gestión de proyectos, que es una parte muy importante, este, es que, la, la redacción de un proyecto, o, o una carpeta, pues, tiene que ver con la reflexión, del proyecto que quieres hacer, o sea, la, las personas, a veces, les da flojera pensar, o les da flojera reflexionar, sobre sus propios proyectos, y entonces, este, no sé, este, piensan que, enviar cualquier cosa, es, es suficiente, nada más porque tienen cierta trayectoria, porque tienen cierto talento, etcétera, pero lo que yo sí me he dado cuenta, este, por ejemplo, el último proyecto que desarrollé, estuve 48 horas, frente a la compu, para hacer el borrador, y entonces, ahí está mi novia preparándome café, y yo en la compu, este, durante 48 horas, y, este, seis meses después, analizo el proyecto, y digo, ah, vaya, y sigo armando, mis, 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 mis bocetos, mis modelos, en promedio, yo estoy trabajando varios proyectos a la vez, pero, para darle, para que un proyecto, dé a luz, pasan alrededor de tres o cuatro años, entonces, estamos hablando de, procesos realmente largos, de mucha reflexión, de mucho análisis, de mucha, mucha, mucha revisión interdisciplinaria, desde campos, este, de la filosofía, que me encanta, de la antropología, de la sociología, de la crítica social, y, este, de mis intereses personales, hoy en concreto, estoy en la gestación de un nuevo proyecto, en el que las artes marciales, y el, el teatro de calle, son súper importantes, es el vaquero galáctico, este, entonces, a lo que voy es, es que, solamente, trabajar mucho, es la respuesta, no sé, o sea, un análisis profundo, de lo que quiero hacer, es, es, muy importante, para poder, dar un buen resultado, no se puede hacer de la nada, y, bueno, desde mi experiencia, también, atender, convocatorias de talleres, talleres que se ofrecen, en el teatro de la ciudad, y en otros lugares, en la universidad, de, toda índole, toda índole, entonces, pues, se ofrecen experiencias, y eso también es otra vía para, para aprender, y estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya hemos terminado, muchas gracias por atender esta invitación, por conocer la presentación de esta nueva plataforma global, que es Mapa Mundial del Teatro, creo que eso va a seguir, nuestras conversaciones y diálogos, cómo vivir del teatro en Monterrey, muchas gracias, y buenas noches. Gracias por acompañarnos.